Vamos a contestar la pregunta que hizo la compañera, que qué pasaba si nos daba 1000 el Reynolds y caíamos en la zona de transición. Para eso vamos a irnos un momentito nuevamente a la presentación que teníamos, porque la respuesta, pues ahí está. Es más, yo les quisiera preguntar, ¿qué harían ustedes? Tenemos una curva de potencia, eso es un hecho. Las curvas de potencia y la curva de potencia, pues aquí está, en la zona de transición hay una curva. Nosotros sabemos, por decirlo así, el criterio es que las variables tienen que caer en esta curva, o sea, el punto, el punto de operación, por decirlo así, la combinación de velocidad, de agitación, el NI y la potencia, tiene que caer en el punto de la curva correspondiente al agitador. Eso es el criterio. Entonces, si estamos en la zona de transición, digamos, ahí estamos viendo la curva. Entonces les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo trabajarían? ¿Cómo trabajaríamos? Tengo la opción de usar este gráfico, de leer de un gráfico. Pero si yo pudiera hacer cálculos numéricos, pues sería más cómodo. Por eso es cómodo trabajar en la zona laminar, por eso es cómodo trabajar en la zona turbulenta. Entonces, ¿cómo haríamos? Y vamos a irnos pasando. Aquí hay un ejemplo desarrollado, bastante desarrollado, en los dos casos. Caso particular. Bueno, aquí está. ¿Qué pasa si no es laminar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Con base en lo que estamos viendo en la pantalla, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Calcular un NP? Sí, NP es esa curva que estamos viendo. El detalle es que en la zona laminar es muy simple la ecuación. Podemos, lo que podemos hacer es más bien hacer un intervalo. Promediar, ¿no? Bueno, tal vez no promediar, digamos, porque ahí vemos que primero baja y luego sube. O sea, no es constante de ninguna manera. Es variable. Lo que hay que hacer es agarrar los datos de la curva, o sea, leer los datos de la curva y hacer un ajuste. O sea, sacar una ecuación. O sea, si tenemos una ecuación, podemos resolver el problema haciendo cálculos. La otra opción, como les decía, es que yo me ponga a leer gráficamente de la curva. Que el método gráfico, pues, tiene cierta incertidumbre. Más que estas variables están con escalas logarítmicas. Entonces, pues, yo puedo aquí leer datos. Yo puedo fotocopiar esto en grande y con una regla ahí milimétrica, pues, voy sacando valores. Y saco, por ejemplo, aquí yo saqué una ecuación que es válida entre 10 y 100. Igual podríamos haber sacado una ecuación que fuera válida entre 100 y 1000. O sea, va a depender de en qué rango caímos. De acuerdo. Tengo que hacer un ajuste de la curva de potencia de mi impulsor estándar para la región en la que caí, por decirlo así. Y una vez que tengo la ecuación, pues, no hay problema. Si tengo la ecuación, pues, yo puedo, en el NP está la potencia. En el reino está el, bueno, aquí también está el NI. Digamos, la velocidad de agitación. En el reino está el NI. Entonces, yo de alguna manera, yo puedo responder las preguntas que me hagan. Aquí tiene un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, implementarlo en una hoja de cálculo. Las ecuaciones. Y yo puedo hacer que el mismo, que la misma hoja de cálculo me haga como una iteración para encontrarme el valor que cumpla. O sea, los valores de potencia y de velocidad de agitación que me cumplan, digamos, con esta ecuación. Que caiga en la, repito, que caiga en la curva de potencia. O sea, que el punto, el punto donde voy a trabajar, precisamente caiga en la curva de potencia. Entonces, se entiende lo que, lo que estaríamos haciendo aquí en la zona de transición. El detalle es sacar una ecuación. Hay que sacar una ecuación, un ajuste de datos. Eso me parece que ustedes lo han hecho en algún momento. Con, tal vez en forma, tal vez con ecuaciones lineales, cuadráticas, etc. Entonces, es cuestión de buscarle, buscarle aquí el ajuste de datos. Otro detalle. Otro detalle es que nosotros les dimos, en uno de los problemas les dábamos la potencia. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacen ustedes para escoger la potencia? Entonces, por aquí hay un criterio. Que se llama la intensidad de agitación. Intensidad de agitación. Entonces, vean que hay unos libros que nos hablan de intensidad de agitación. Que nos dicen que esos, esos, los watts por metro cúbico. O los kilowatts por metro cúbico. Entonces, que hay, hay un criterio que dice muy baja, baja, moderada, alta o muy alta. Y el SR, repito, representa los kilowatts por metro cúbico. Entonces, si a mí me dicen, agitación moderada. Usando este criterio de la intensidad de agitación. Pues, moderada significa R igual 0,15 kilowatts por metro cúbico. Y si el volumen fuera 10 metros cúbicos. ¿Cuánto sería la potencia? Esto es una forma de determinar potencia. Que yo escoja uno de estos criterios. Digamos, baja, muy baja, baja, moderada, etc. Entonces, repito, intensidad moderada de agitación. R igual 0,15 kilowatts por metro cúbico. Y el volumen 10 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es la potencia? Es una pregunta muy, que se responde muy rápidamente. Se puede responder rápidamente. Siendo R 0,15 y el volumen 10 metros cúbicos. 10. 0,015. Más bien hay que multiplicar. Ese es el detalle. Si kilogramos por metro cúbico. Metros cúbicos está abajo. Entonces, hay que multiplicar por metros cúbicos. Para que me queden kilowatts. Entonces, hay que multiplicar por el volumen. 1,5. 1,5. Exactamente. Así es como se usaría este criterio. De ahí yo puedo sacar potencia. ¿Y por qué este criterio? Acuérdense que hay productos que son sensibles al esfuerzo cortante. Son sensibles a la agitación. Entonces, esto me puede servir de criterio. Que si tengo un producto sensible. Pues no voy a escoger una agitación muy alta. Que son 900 watts por metro cúbico. O sea, 0,9 kilowatts. Voy a escoger moderada o baja. O sea, yo puedo jugar con esto. Jugar con la potencia. Digamos, ya a nivel de diseño posiblemente haya que probar con diferentes combinaciones. De potencia y velocidad de agitación. Adelante. ¿Y para seleccionar R? Es decir, supongo que era la ecuación para sacarlo. El R es potencia entre volumen. Esa es la definición. Entonces, el criterio es este. Hay cinco valores. Cinco rangos. R muy baja. C igual R igual 0,02. R baja igual R 0,06. Etcétera. Hasta R muy alta. Intensidad muy alta. Que es R igual 0,9. Ese es el criterio. Entonces, es una tablita de valores. De R. Y yo escojo en cuál me quiero ubicar. Esa sería la manera de usar este criterio. O sea, yo digo, voy a usar intensidad alta. Entonces, eso significa R igual 0,4. Por ejemplo. Y lo multiplico por el volumen y me da la potencia. Queda más claro. Es una forma de definir la potencia. Porque al inicio, ¿qué va a pasar? Al inicio yo tengo dos incógnitas. Potencia y velocidad de agitación. Entonces, tengo que definir una para calcular la otra. O tengo que definir una para calcular el Reynolds, por ejemplo. Y esto es como detallitos del diseño. En algún momento tengo que suponer algo. ¿Es un factor de potencia para efectos de examen? ¿Usted no se necesitaría con cuál trabajar? Esa es una buena pregunta. El ejemplo 1 que vimos. Bueno, de hecho, el ejemplo 2. El ejemplo 1 era la geometría del tanque. El ejemplo 2. Ahí les decía que era flujo laminar. Y de hecho, corroboramos que era flujo laminar. Pues, evidentemente, nosotros chequeamos antes de publicar el problema. Pero en el tercer problema no les decíamos cuál régimen era. Entonces, ¿qué harías en ese caso? ¿O qué hicimos? Calculamos el Reynolds. Calculamos el número de Reynolds, exactamente. Si no nos dicen, pues lo que hay que hacer es calcular el número de Reynolds. Entonces, para saber si es menor de 10, es laminar. Recuerden, si es ancla, es menor de 100 el criterio. Y si es mayor de 10.000, pues estaríamos en régimen turbulento. Eso creo que responde a tu pregunta. Bueno, yo creo que sí responde la pregunta. Entonces, para ir terminando, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿podemos hacer luego un ejercicio como ese que usted te está explicando? Es que yo por lo menos lo oigo un poco confuso. ¿Cuál? ¿El del régimen de transición? Ajá. Sí. Digamos, se lo puedo explicar así. No vamos, o sea, en el examen no va a salir el régimen de transición. Pueden estar tranquilos al respecto. Pero en algún momento, cuando sean profesionales, pues va a ser que su sistema de agitación les caiga en la zona de transición. Entonces, tienen que tener una idea de qué podrían hacer. La forma más simple es, yo tengo que usar el gráfico. Digamos, si te quedas así, para que lo entiendas de forma muy simple. Si caigo en la zona de transición, tengo que usar la curva que estoy viendo aquí. O sea, tengo que leer de la curva. No tengo una ecuación. Entonces, tengo que leer de la curva. ¿De acuerdo? O sea, para resolver mi problema, tengo que leer de la curva el valor correspondiente. Por ejemplo, del NP, que es la variable dimensional, y de ahí sacar, pues, despejar luego la potencia. Ok. Ajá. Entonces, ese es el detalle. En las otras zonas, la mina del turbulento, yo tengo una fórmula. Entonces, yo puedo manipular la fórmula. En este otro, en esta región de transición, que es variable, pues, yo tendría que leer del gráfico. Yo les decía la alternativa, que si yo lo que quiero hacer es trabajar en una computadora, meter esto en un simulador o una hoja de cálculo, pues, esos datos que estoy leyendo, por ejemplo, estos puntitos que aparecen aquí, de hecho, esto se supone que son los puntos experimentales. Bueno, aquí dice calculados. O sea, así como yo los leo, pues, si yo leo varios de estos valores, yo puedo después ajustar alguna fórmula. Aquí, por ejemplo, yo encontré una fórmula para una región. Entonces, eso se vale también. Pero también se vale leer del gráfico. Ok. Entonces, el detalle importante es que siempre mi punto de trabajo, mi punto de operación para el sistema de agitación tiene que caer en la curva. No puede estar fuera de la curva. Es como con las curvas de la bomba. Siempre vamos a trabajar sobre la curva. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Ya para concluir, les quiero enseñar algo muy interesante. Bueno, el tema del fluido no newtoniano no lo vamos a tocar mucho. Es más o menos la misma historia. Aplica lo mismo, solo que el número de reinos cambia un poco la definición. Incluso las constantes. Hay una formulita por aquí que necesita una constante. Y digamos, yo podría trabajar igual, nada más que, repito, el reinos cambió un poco. El reinos cambió la fórmula. Ese es como el principal detalle. ¿Cuál es el problema con los líquidos muy viscosos? Eso que estamos viendo acá. Que hay fluidos viscosos. Por ejemplo, en los helados y la natilla y otro montón de productos, se utiliza lo que se llama la goma guar, la goma santana, la goma, una cosa que se llama carragenina. Son espesantes, espesantes en general. Es más, el agar, en microbiología, hay una serie de materiales que son espesantes. Esos materiales lo que hacen es hacer un gel. Se hacen como una gelatina. Entonces, cuando se está produciendo, algunos de esos materiales se hacen por fermentación. Entonces, la fermentación tiene el problema que donde se genera el producto, el material se hace gelatina. O sea, el caldo se hace gelatina. Entonces, hay problemas con la agitación y la aireación y todo eso, porque vean que se produce esto que estamos viendo. Imagínense que estamos haciendo goma, pues, la goma santana se produce como un microorganismo. Entonces, toda esta zona en gris está hecha una gelatina. Y ahí no va a llegar el oxígeno y se nos pueden morir los microbios. Solo va a haber una zona pequeña que es donde es efectiva la agitación. Entonces, aquí es donde está toda esta cosa de las cintas helicoidales y otras técnicas para tratar de mover esa masa y no se me haga una gelatina. Eso puede pasar con un fluido no newtoniano. No deja de ser interesante. Otra cosa interesante es que en operaciones unitarias, generalmente les vamos a estar hablando de flujo turbulento. Que a nivel industrial, los reactores, los agitadores, las tuberías, por todo lado, lo que típicamente vamos a tener es flujo turbulento. Inclusive en el mezclado. Con mayor razón en el mezclado hay turbulencia, hay flujo turbulento. Pero, resulta que ahora hay una aplicación, un campo. Bueno, aquí está el tema del escalamiento. Ya lo vamos a tocar brevemente. Podemos tocarlo antes de hablar de la microfluídica, que es de lo que quería hablar. Vean que el escalamiento es cómo paso yo de un tanquecito agitado en el laboratorio a un tanque agitado grande a nivel industrial. Entonces, resulta que hay diferentes criterios que me van a dar diferentes resultados. Eso también lo tenemos que saber. El escalamiento no es tan simple como decir, por ejemplo, voy a hacer una proporción geométrica. Eso es una posibilidad. Pero existen otras opciones. Hay otras opciones. Además, fíjense que aquí hay una opción que nos dice P entre V. Acuérdense que eso es la intensidad de agitación. Entonces, hay un criterio, por ejemplo, que me dice, mantenga constante la intensidad de agitación. Por aquí nos dice, mantenga iguales las velocidades, mantenga iguales las fuerzas. O sea, hay diferentes criterios. Y como ustedes ven aquí en verde, dice, es imposible cumplir con todos los criterios al mismo tiempo. Eso es una de las cosas más curiosas del escalamiento que es imposible cumplir con todas las condiciones del tanque pequeñito. No se van a cumplir todas en el tanque grande. O sea, algún cambio va a haber en la mecánica de fluidos o en la transferencia de calor o en la transferencia de masa. Aquí lo vemos en este dibujo. Como diferentes criterios. Estas líneas rectas representan diferentes criterios de escalamiento. O sea, cómo voy aumentando el tamaño del tanque. De hecho, aquí nos dan intensidad de agitación bajo diferentes criterios. Y vemos donde hay grandes diferencias dependiendo del criterio que yo utilice. Entonces, esto es la realidad del escalamiento. Entonces, ahí implica experiencia, estudiar más, pues incluso hasta especializarse. Hay libros escritos sobre este tema del escalamiento. Entonces, esto es nada más para mostrarles que el escalamiento tiene sus detalles. De acuerdo. Y finalmente, bueno, esto es un ejemplo de lo que podría pasar si no hacemos un buen escalamiento. Y aquí al final, el tiempo de mezclado, hay criterios para tiempo de mezclado. Eso también existe. Con el detalle que en esta curva, fíjense, les quiero llamar la atención, que aquí hay un tiempo de mezclado donde está el circulito rojo y donde está el circulito azul, que es un tiempo, un reino más bajo. La diferencia de estos dos tiempos es de 100. O sea, hay que tener cuidado en cuál régimen de reinos estoy. Podría equivocarme por un factor de 100 en el tiempo de mezclado, si no tengo cuidado. Y para terminar, me interesa enseñarles esto. Existen otras formas de agitar. Hay una forma que se llama mezclador estático. ¿Ven qué interesante? Yo puedo meter en una tubería unas piezas. Es más, yo he visto ahora esto últimamente. Ahí en la UCR tienen lo que se llama impresoras 3D. Entonces, para un experimento, una tesis, un muchacho hizo de estas piezas en plástico que se llama un mezclador estático y las metió en una tubería pequeña en el laboratorio e hizo mezclado estático. O sea, un mezclado sin partes móviles, sin agitación, sin impulsor, sin tanque agitado, sino que en la misma tubería esto produce que el mismo fluido se vaya partiendo y se vaya mezclando. Entonces, eso es algo muy interesante que podría ser la solución de algún problema que ustedes se encuentren pues ya a nivel profesional, a nivel de la industria. ¿Habían visto estas piezas, este sistema de mezcladores estáticos? No, profe. Bueno, entonces, pues ya los conocen. Pueden incluso investigar, buscar marcas, buscar información. Si quieren, si les llama la atención, pues conocer más sobre esto. Y el otro tema interesante es este, que ahora hay un campo que se llama la microfluídica, que creo que se los había mencionado en una clase anterior, que podría ser un campo de trabajo del futuro. O sea, de hecho, esto es uno de los campos de trabajo del futuro, porque se le están encontrando muchas aplicaciones. Y entonces, en microfluídica, lo que trabaja es, digamos, se trabaja en flujo laminar, no en flujo turbulento, por los tamaños. Esto es casi que microscópico. Entonces, como en flujo laminar, cada capa de fluido se mantiene independiente. O sea, la tendencia más bien es que los fluidos no se mezclan en flujo laminar. En flujo turbulento es muy fácil que una mezcla de fluido se mezcle dentro de la misma tubería. Pero en flujo laminar es más bien difícil. O sea, hay que diseñar equipos, o sea, diseñar microequipos, por decirlo así, que me obliguen al fluido a mezclarse. Como decir, mezcladores estáticos, pero microscópicos. Entonces, aquí vemos, esa animación que vemos es la diferencia en el tiempo de mezclado en un volumen de 20 microlitros. O sea, que en un caso, en 8 horas no se mezcla, y en el otro caso, en 20 segundos se mezcla. Y eso depende mucho de un diseño ahí particular a nivel microscópico de un sistema de mezclado. Entonces, no deja de ser sumamente interesante. De nuevo, si ustedes quisieran irse por ese camino, pues es un campo reciente, es un campo con mucho potencial para el futuro. Y que es, pero ya esto sería un tema avanzado, digamos, meternos con el tema de la agitación y microcuídica. Y con esto terminamos el tema de hoy. Terminamos, aquí hay unos sitios web de interés, fabricantes de impulsores y cosas así, además de los que les había enseñado. Y, pues, este es el tema de hoy. Yo creo que con los ejemplos que vimos y con lo que hemos conversado, pues nos quedaría, espero yo, suficientemente claro el tema. Como les digo, esto es una introducción al tema de la agitación y mezclado. Los problemas que hemos visto y los que vamos a ver en examen van a ser básicos, exactamente como lo que vimos hoy. Y eso, y eso básico, pues nos va a permitir hacer muchas cosas en la práctica. Vamos a poder diseñar sistemas de agitación. Y eso es lo que nos interesa, que ustedes vayan adquiriendo esas habilidades. Gracias. 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 Gracias.